En el canal oficial del Deportivo Independiente Medellín nos encontramos con el profesor Oscar Pareja. Profesor, bienvenido. Esta es su casa, este es su hogar. ¿Cómo se ha sentido en esta visita al Deportivo Independiente Medellín? Bueno, pues muy bien. Primero saludando a toda la gente del Poderoso y por acá saludando a los amigos, a Kunda, al profesor Julio, a Choto, a Raúl, la gente que quiero mucho y lógicamente a este club que está en el corazón de uno por siempre. Entonces, no, muy contento de estar acá. Profe, ¿qué recuerdos tiene de su etapa como jugador? ¿Cómo vivió usted las pretemporadas? ¿Qué es lo que está viviendo a sus espaldas en este momento? Sí, mira que como tengo la oportunidad o tuve la oportunidad este año de estar estos primeros días de enero, recuerda uno mucho ese tiempo después de la Navidad, cuando ya empieza uno con esa ilusión de poder prepararse bien, de poder darle lo mejor al equipo, estar como en esa, con esa, con esa energía de poder reiniciar. Entonces, sí, muchos recuerdos. Y ahora, pues lógicamente saben los jugadores lo importante que es esta fase donde establecen una base importante para su año, que tengan esa fundación donde seguramente pues ellos van a sentirse cómodos, les van a prevenir las lesiones, van a tener mejores rendimientos. Es una fase muy importante. Usted, profe, que ya es un técnico preparado, de los más destacados en la Liga Profesional de los Estados Unidos, ¿cómo ve el Medellín que se está armando de cara a este 2022? Pues yo lo veo bien. A mí me alegra mucho que estén haciendo las contrataciones de jugadores de peso, jugadores que puedan ayudarle al grupo, jugadores que la hinchada reconoce. Indudablemente, pues, como hincha, porque lo veo como hincha, pues esperamos de que puedan tener un muy buen torneo y que los jugadores que están llegando tengan ese compromiso como lo espera uno. Ya que usted menciona, aparte de que usted lo vive como hincha, ¿qué es lo que más extraña del Medellín, de la ciudad, del equipo, de la gente? ¿Qué es lo que más extraña estar ahí? Bueno, a pesar de que ya llevo, pues, casi 25 años por fuera, esta es la casa de uno, la ciudad, los amigos, la gente, las montañas, esa parte humana, ese calor humano que tiene uno. Cuando uno regresa siempre se va a sentir querido, ¿cierto? Por la pertenencia, por lo que el Medellín representa para uno y lo que uno representa para el club también. Entonces, contento, siempre me voy a sentir como en casa acá. Y la última, profe, un mensaje para la gente que lo está viendo, la gente que lo recuerda, que lo extraña y que todavía le tiene mucho cariño a ese ídolo de tantas generaciones. No, pues, un abrazo, saludos, pues, saben que soy rojo de hueso colorado y que lo sigo al equipo siempre, que les deseo siempre lo mejor, que me alegra mucho tener las puertas abiertas con mis amigos acá, con los entrenadores a los que respeto tanto y que les deseo siempre lo mejor y a la hinchada, pues, mandarle un abrazo caloroso. Profe, muchos éxitos, bendiciones y era un 2022 lleno de éxitos para usted. Bueno, a usted, gracias.